El presidente de la Junta ha visitado el estanque en nuestra comunidad, tiene la Feria Internacional de Turismo FITUR. Allí Juan Vicente Herrera ha querido destacar los buenos resultados de Castilla y León en esta materia. Como muy positivo debemos considerar que el conjunto de viajeros y de pernoctaciones haya crecido en el entorno del 12%. Estamos hablando el pasado año de 8.150.000 visitantes turísticos en Castilla y León. Pero estamos hablando, y es un dato también muy importante, de 13.5 millones de pernoctaciones, es el dato global. Creo que de muy positivo puede destacarse de la mano del crecimiento que está experimentando el conjunto de España, que ese crecimiento haya sido del 20% en el caso del turismo de extranjeros, lo que nos permite ya prácticamente rozar el dato de los 2 millones de extranjeros que han visitado Castilla y León por motivos turísticos en el año 2017. Creo que eso se está haciendo muy bien. Estamos hablando del liderazgo revalidado en el turismo rural, con un crecimiento superior al 8% tanto en el número de turistas como en el número de pernoctaciones. Y ahí, por primera vez, el pasado año se ha superado ya el número de un millón de visitantes en esta gama de turismo de interior, de turismo rural. Y en definitiva, estamos hablando de que todo ese esfuerzo, toda esa llegada de visitantes y todo ese incremento de pernoctaciones, también ha dado el año 2017 unos buenos resultados en términos de gasto turístico, que ha superado los 2.000 millones de euros y ha supuesto, por lo tanto, un crecimiento superior al 3% y lo que es fundamental, lo que es más importante. Un dato que para mí tiene una extraordinaria importancia. Esos 72.200 afiliados del sector turístico, trabajadores ocupados, que existían a 31 de diciembre del año 2017, que supone también casi un crecimiento del 3% respecto a la misma situación del año anterior, casi 2.000 personas más ocupadas en el sector y que es el dato de ocupación histórica. Es decir, podemos decir que en el turismo no solamente hemos vuelto a la situación en la que nos encontrábamos en el año 2007, sino que incluso la hemos superado. Unas cifras que sitúan al turismo a la cabeza de la recuperación económica de la región, que, como ha señalado el presidente, es fruto del trabajo conjunto de administraciones y sector, que apuesta por un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad y la creación de empleo. Gracias.